Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, aquí estamos con la sana distancia, con nuestra... ¡Ay, no! No nos gusta que nos vaya a girar el celeste. Bueno, ya, la quiso vertical, el face. Estamos con esta hermosa reina, yo voy a aparecer un poquito porque como voy en mi carota, pues estoy a cierta distancia de ella para respetar los protocolos. Y pues bueno, bendito sea, estamos súper felices aquí con la hermosa reina de Cañadas de Obregón, Estefania Martínez. ¿Cómo estás, amiga? Sí, muy, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Ay, pues contentos de poder reactivar. Estamos en San Miguel el Alto porque hoy va a haber un desfile para inaugurar la Semana Cultural y la verdad, invitaron a todas las reinas. Ya estamos empezando. Queríamos, hay reinas que solo vivieron un solo desfile y estaban todas sabidas de estar. Vean qué bonita viene mi amiga. ¿Por quién vienes vestida? A ver, pláticanos. Por Cipriano. Ay, qué padre, bueno, un gran diseñador de calos, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, vean ese rostrazo. Esta niña un día no la encontramos por ahí siendo reina de un pueblito muy hermoso que trae toda una polémica y todo el show, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tu hermoso pueblo. ¿Qué se llama? Temaca Pulín. ¿Cómo ven? Esta niña hermosa, pues desde ahí. ¿Qué les puedes contar de tu pueblo? Porque la verdad, ser de delegación es un orgullo. De mi pueblo hay muchísima historia que contar, la verdad. Me siento muy orgullosa de representar a mi municipio, pero Temaca también pertenece a Cañadas, claro, y qué más que hablar de donde yo pertenezco. En Temaca hay infinidad de cultura, nuestro templo, la Virgen de los Remedios, y muchas zonas turísticas como es el Río Verde, las Cascadas, el Señor de la Peñita, infinidades de cosas que tienen que conocer de mi pueblo, su gente, claro que sí, es lo más importante. Y también de mi municipio, o sea, de los dos me siento muy orgullosa. Claro, porque bueno, pues ese es el tema, lógicamente. Yo creo que Temaca ha sido como unas ocho veces reina de Cañadas, ¿no? Yo creo que todas las veces que Temaca ha participado en... En el certamen municipal. En el municipal, pues, ganamos, ¿sí? Ay, padrísimo. Así un saludo, por cierto, a las que me acuerdo, a Laura, Jessica, este, ahí aquí... Laura es mi hermana. Ay, ¿en serio? No sabía. Y Laura es mi hermana. Nunca habíamos sabido, bueno, no había sabido, si me tocó conocerla, pues lógicamente hace algunos años, pero bueno, no estás vieja, amiga, estás vieja, la vas a seguir perfecta, pero bueno. Ay, no, pues qué gusto, miren qué padre. Un desfile, señora, va a haber un desfile para inaugurar las fiestas de una semana cultural que van a ser. Ah, qué bueno. Ahorita, como bebida. Porque yo vi a mi chacha que se ve. Sí, qué bonito. Yo no sabía ni cómo es que. Sí, qué bueno que... Claro, para que esté al pendiente. Ahorita para que la saluden. Vean qué bonito, qué espontáneo, pues sí, la señora llegó a preguntar qué va a haber. Pero bueno, bueno, pues qué va a haber, que lógicamente estás enamorada de tu municipio. Sí, de mi municipio y de cada uno de sus rinconcitos, rancherías, pueblos, de todo. O sea, estoy enamorada. Y porque no saben, eh, en Cañada se pueden echar la cerveza más fría y rica en los yugos allá metidos en el fondo. Los yugos. La plaza de Torados más antigua de Latinoamérica. Nuestra señora de la luz también, o sea, tenemos infinidad de cosas que presumir. Los dulces de leche, ay, qué delicia, tienen que probarlos también. Y qué más que la comida típica, también que, pues es más orionda de temaca, es el pescado en penca. Está súper delicioso también. O sea, tenemos infinidad de cosas ahí, tienen que visitar mi municipio, los invito a que conozcan mi municipio y cada una de sus cosas y se van a ir maravillados, o sea, súper, súper, súper. Bueno, pues aquí lo que nos compete es que Estetis se sienta en casa y se relaja y se sienta a gusto, entonces tenemos que investigarla un poquito en lo personal y hacerla reír. ¿Qué te hace reír? A mí, ¿qué me hace reír? Pues de hecho, yo río por todo, o sea, a mí, todo... Si pasaron las patinetas, ahorita llevas a estar la risa, y luego la señora, bueno, ¿qué falta? ¿Que no es mío un perro o qué bueno? Ya sé, o sea, que hay que reír de todo, ¿no? Hasta de lo malo, que hay que sacar algo bueno, entonces, yo a mí me hace reír todo, ¿qué más? Entonces, cualquier cosa yo. Tu amiga, salúdala. A mi sobrina, Adelina del alma. Ay, hola. Tenemos un parentesco ahí en medio entre unos y otros. Gracias, gracias. Bueno, Sandra, te mandamos un saludo. Aquí estamos, pues bueno, ¿y tu color favorito cuál es? Mi color favorito, pues la mayoría, digamos que es el negro. Sí. Que mi ropa es como que... Te gusta a ti, la elegancia. ...negro, pero el rosita lila, como rosita palo, rosa palo lila, así como, no sé. Me encanta también. Gracias. Oh, precioso. Sí. Sí, sí, sí. Sí te he visto varios outfits así. Sí. Qué padre, y pues bueno, ¿qué lugar del mundo te gustaría conocer, amiga? ¿Qué parte? Pues todo, ¿no? Sería encantada por conocer cada partecita del mundo, Europa, Asia, o sea, estoy en todo el dilema, estoy súper encantada de conocer, pues, muchas partes del mundo, no solamente tengo específico uno, tengo muchos, así que... Súper padre, bueno, este es una pregunta obligada, lógicamente, pensando que este video lo vieran dentro de 10 años, muchos niños, muchas niñas, ¿qué mensaje te gustaría dejar? ¿Qué mensaje le...? Pues a todos los niños, la verdad es que no hay nada más que seguir su sueño, no paren nunca, si les dicen no, ustedes sigan, que si sus papás no los apoyan, porque hay ocasiones en que los papás, este, ponen peros, contras, o sea, hagan lo que su corazón sienta, no les importe lo que los demás digan, si los critican, los critican porque se están escuchando, ¿no? O sea, a veces te dicen que, no sé, hiciste algo mal y nada más te están criticando y te quedas estancado donde mismo, jamás te quedes ahí, no te conformes con lo poco que tienes, confórmate con lo que tú quieres y después vas a ver, ok, hoy dije que iba a hacer esto y en 5 años lo logré, es como que lo más padre y la emoción de decir eso, ¿no? Como a mí me tocó, o sea, hace 5 años fui reina de Temaca y yo decía, no, o sea, yo no me voy a quedar ahí, yo quiero un poquito más y vamos, ¿no? O sea, sí tuve el apoyo de mi familia, pero hay mucha gente que te pone contras, pero te critica, o sea, eso no les tiene que importar y es lo que les quiero decir, jamás se detengan y son el futuro, son el futuro de este país, los pequeños, entonces, pues, ¿qué más? Sí, a darle, nos queda más, claro que sí, a convertirse en otra Estefi, ¿qué más qué cosa? Ojalá tengan esos hojasos, esa caraza, esa simpatía, esa seguridad, felicidades, amiga, aparte de una cara bonita, pues lógicamente un corazón gigante y un cerebro. Gracias, gracias. Impresionante, que Dios te bendiga. Igual, a todos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Para Región de los Altos, Estefi Martínez y Luis Tinerqui González. ¡Ay, qué bonita! ¡Adiós! ¡Adiós!